Buenas familia, me habéis pedido que venga con más ideas de desayunos fáciles y saludables así que os dejo otra recetilla, vamos al lío que empezamos Voy a comenzar poniendo en un bol un yogur de soja natural sin azúcar a mí no me gustan con azúcar, vosotros elegid el que queráis y este es de soja pego un poquito y lo vamos a echar aquí y bueno, como necesitamos chute de vitaminas, que me coste parida, vamos a pelar un kiwi ya sabéis que tiene mucha vitamina C yo lo pelo así coloco en un lateral del yogur el kiwi y voy a trocear también medio plátano o banana, lo que tengáis hoy le voy a poner unos copos de cereales de maíz además estos son sin gluten, de vez en cuando me gusta descansar un poquito del gluten y desinflamar un poquito la barriga, así que hoy toca así está bien, porque si no no vais a ver nada, luego me echo más unas uvas pasas y como no, unas nueces también y para rematar como tengo la garganta un poquillo pilladilla vamos a echarle un chorrito no mucho de miel ya sabéis que la miel si la calentáis excesivamente pierde sus propiedades así que la miel siempre es mejor tomarla fría ya está listo, lo único que le faltaría un buen zumo de naranja 100% exprimido para terminar con ese chute de vitamina C que como habéis notado por mi voz me hace falta así que familia nos vemos en el próximo vídeo con otra receta fácil y deliciosa como esta que aproveché